¡Hola hermanos y hermanas! ¡Estamos aquí congregados! ¡Eh, yo soy Holy Seed, hoy estamos aquí con Patrick! ¡Estamos aquí congregados! ¡Eh! ¡Patrick Choice! ¡Patrick Choice! ¡Patrick Choice! ¡Patrick Choice! ¡Patrick Choice! ¡Patrick Choice! ¡Night is sexy man alive! ¡Patrick Choice! ¡Estoy bailando con la chica más guay! ¡Ay que guay! ¡Guay! ¡Cos es un Patrick Choice! ¡Ah! ¡Yay! ¡Volví vlog! ¡Just pull the bike! ¡Patrick Choice! ¡Patrick Choice! ¡Patrick Choice! ¡Patrick Choice! ¡Yo soy Holy Seed, hoy estamos aquí con Patrick! ¡Patrick Choice! ¡Todo tiene欢est! ¡Patrick Choice! ¡Patrick Choice! ¡Atápateur honoroso y atrevew! ¡Patrick Choice!